¡Picódromo Tonino Jujuy! Nueva fecha de picadas nocturnas, sábado 12 de octubre. Copa Tonino Balestrieri. Los mejores pilotos en competencia, premios en todas las categorías. Te esperamos a partir de horas 20 para compartir juntos esta pasión fierrera. Sábado 12 de octubre, picadas nocturnas en Picódromo Tonino Jujuy. Avenida Carlos Undiano, Barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. Los equipos se preparan y se equipan en NAP Indumentarias. Todo para el deportista, grandes y chicos. También para los estudiantes. Avenida Crucero General Belgrano Club Monterrico San Vicente. Y ahora en San Salvador de Jujuy, en el Club Deportivo Luján. TUMUS LA 795, NAP Indumentarias Vistiendo Pasiones. Auxilios San Jorge, asistencia a las 24 horas para autos y pick-ups en toda la provincia. También realizamos transporte de materiales. Auxilios San Jorge, problemas en tu vehículo. Por urgencias, 388-600-2600 o al 388-313-6559. Auxilios San Jorge, estamos a tu disposición. Un día, buscando la mejor información, entras a la red y conectas con Jujuy Despierta. Compartís una noticia y comentas una, dos, mil y cien mil veces. De repente, sos un trending topic. La noticia se hace cada vez más grande y tu voz se bolle hasta que logras cambiar tu realidad. Ese, ese es el poder de la noticia. Y ahora, es tuyo. Jujuy Despierta, Diario Digital. Santiago de Jujuy, en el Club Deportivo Luján. Conplace todos tus antojos. Napolitanas, los mitos, milanesas, hamburguesas, pizzas caseras, amatambla la pizza, miércoles, escenas especiales, viernes, aparrilladas, bebidas en general. Atención todos los días a partir de horas 20. De sábado, 12, domingo al mediodía, asado y pollo a la parrilla. Dorrego, 204, diagonal, colegio parroquial, El Carmen. Santiago de Jujuy, el destino de tus antojos. Prevención familiar, servicios sociales. Una empresa con prestigio. Se realizan servicios de cepelio, cremaciones, traslado a todo el país. Como así también, se presta el servicio a trabajadores rurales de UATRE. Se recibe tarjeta. Prevención familiar, servicios sociales. Rufino Arias, 870, Barrio San Ignacio, Monterrico. Supermercados Adverta. Calidad y muy buenos precios en todos sus productos. Visite nuestras góndolas y compare precios. Fiambrería, carnicería, librería, perfumería pasar y mucho más. Supermercados Adverta, en sus dos direcciones. Coronel Arenas, número 6, y Avenida 9 de Julio, Ciudad del Carmen. Supermercados Adverta, siempre más. Repuestera a la piela, repuestos originales y alternativos, tren delantero y trasero, embrague, freno, electricidad, ópticas, chapón cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de rayadores. Trabajamos con la marca Volkswagen. Y todo el accesorio, muy pronto, Multimarca. Comunicate al teléfono 3-8-8-4-7-15-4-32 o al teléfono fijo 4-9-37-118. En Facebook somos Repuestera a la piela. Belgrano 198, casi esquina de Orrego, a una cuadra de la plaza. Repuestera a la piela, ya está en el Carmen. MC Seguros, Suite Medical Group, Sancor Seguros, Instituto Seguros de Vida, San Cristóbal, La Seguridad que Necesitas, Automotor, Seguro de Vida, Sepelio, Embarcaciones, Boliches, Eventos Sociales, Accidentes Personales, ART, Pago con Tarjeta de Crédito y Débito. En Avenida Presidente Perón, 289, El Carmen. Las ópticas son los únicos lugares habilitados para la venta de anteojos que protegen tu vista. Por eso, óptica del Carmen te ofrece atención profesional personalizada, estudios computarizados, tecnología avanzada y la última tendencia en anteojos recetados, anteojos de sol y lentes. San Martín, 189. Óptica del Carmen, consultas 3-886-85-6472. La vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh. Si la gente grita las banderas vuelan y mi equipo va a cungar. Lleva las manos al sol, con el alma grita gol. Sube la mano y quita voy 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 Sube la mano y grita gol Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu grita gol ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Bienvenidos a esta edición especial Si se quiere de Veteranos en Acción Pablo, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda Karim? Buenas tardes Bueno, no vamos a decir buen provecho Porque no sabemos a qué vamos a estar No, algunos ya deben estar ya... No sé, la merienda Algunos poniendo la pava a lo mejor ya... Claro, eh Pero bueno, le explicamos un poco Pablo Bueno, explicamos Porque, bueno, esta mañana se estuvo transmitiendo Todo lo que tiene que ver con los sábados estudiantiles En Ciudad Perico Al término de ese programa Fueron los muchachos desde la ciudad de Monterrico Y ahora estamos yendo nosotros Así que el horario en que estamos saliendo No sabemos Por consiguiente Este programa está siendo grabado Porque seguramente ahora estamos en la cancha Haciendo la cobertura de los partidos Que corresponden al sábado justamente Exactamente Así que bueno, ya saben Si mandan mensaje Van a quedar para el próximo sábado Que vamos a darle lectura No lo podés contestar Es el momento Así que bueno, vamos a tratar de cumplir Porque bueno, la semana pasada Ya hubo entrega de premios Acá en la Ciudad del Carmen Bien Con los muchachos de Super Bowl En la División Alá Y vamos a estar repasando Por supuesto Algunos partidos Que me habían quedado pendientes De Monterrico Y algunos partidos también Que tienen que ver Del fin de semana No se pierdan Pablo Si tienen la oportunidad La nota que hicimos Justamente con Seba En este caso Seba Guillet Bien Hablando de lo que fue El Campeonato de Super Bowl Y estos apodos especiales Para los integrantes Del equipo El amigo no se salvó No se salvó tampoco Así que Es una nota entretenida Que seguramente Si no la ven después en vivo Van a tener la oportunidad De ver en la repetición O si no Cuando subimos a las redes sociales De LECAR Producción En nuestra página de YouTube Así que no se preocupen Que van a tener la oportunidad De verlo Bueno Vamos agradeciendo Nuestras firmas comerciales Muchas gracias A Peluquería Phillip Como siempre El amigo Lichi Diego Abel Están allí esperándote En Peluquería Phillip Avenida Presidente Perón Esquina San Martín Número 22 Pleno centro De la ciudad del Carmen Comunicarse previamente Siempre A los números telefónicos Que aparecen en pantalla Saludos para la gente De Peluquería Phillip Ahí para los muchachos De JBC Que están Allí Con los chicos Y también Hay otro equipo El amigo Abel Que no me acuerdo Como se llama el equipo Pero bueno También ahí Ambos Los pre-veteranos Bien Y obviamente El saludo también A Sergio Estilista Que los espera En San Martín 88 Local número 9 Esto es la ciudad del Carmen Ahí tienen el teléfono De contacto en pantalla Para que Obviamente puedan Coordinar día y horario Para ser atendido Por Sergio Estilista Por supuesto El agradecimiento Ya de hace varios años Que acompaña A Lecar Producciones Como pueden apreciar No sé si se llega A apreciar Pablo Pero nos quedaron Todavía regalitos Mirá vos Seguimos En septiembre Ya vamos a llegar A la primavera Y tenemos regalitos Si Nos quedaron Dos paletitas Para varón o para mujer Si Distinto Esto si para mujer Por supuesto Buena nenita Bien Pero me parece que es Para una nena Bueno acá me dice Tres añitos Si Cuatro Si Como estamos en vivo Digamos no estamos en vivo Y estamos grabados Los tres primeros mensajes Que ingresen A mi celular Al teléfono de contacto 3885062390 Los tres primeros que ingresen Van a ser los ganadores De los premios Mirá que bueno Bien Si O sea yo Apenas reciba el primer mensaje O los tres primeros mensajes Me comunico al toque Y ya coordino con Ganador o ganadora Para entregarle el premio Por supuesto Que si usted me manda el mensaje Y no le contesto Es porque Ya salió el ganador anteriormente Bueno Ahí está Atentos Así que Los que primerearon ahí apenas O agarraron el programa de entrada Van a tener la oportunidad De llevarse estos premios Que todavía nos quedaron Y obviamente La de Cimita Estos lo colaboraron Para Darle una sonrisa A los niños El pasado mes de agosto Miren Ustedes ya estamos pasando Bien Ahora si ¿Arrancamos? Si señor Vamos con un poco De la previa De lo que dejó El fin de semana Tanto en la Liga de Monterrico Como en la Liga del Cabo Bien Ojo eh Ojo no Está influyendo después En el resultado No Se reían Bueno Ahí están los muchachos También del señor Este Un calor importante Pablo El del sábado pasado Temprano Esto era Tempranito nomás Tres de la tarde Más o menos Tres de la tarde Es allí los muchachos Ya de pre-veteranos Quedándose A ver Al último campeón Divisional A También Que iba a hacer un lindo partido Y lo fue finalmente Frente a Panedia Cardoso Y allí vemos San Antonio San Antonio también Haciendo ahí Un poquito de tercer tiempo Acá ¿Qué anotaba la señorita? Ah no sé Algo estaba Algo estaba controlando Bien Y acá Los muchachos De Panadería Cardoso Panadería Cardoso Bien después del partido Muy bien los muchachos Lindo partido Bien bien ¿Para qué va a esconder amigo? Ya está Ahí con Con gaseosita Pues sí La verdad que sí Vaya del resultado En sí del partido Decíamos Ya vamos a estar viendo El partido que jugaron Ahí con su cubano El campeón de la divisional Salud le digo señora Se sorprendió No sabía No sabía Salud salud Muchachos de Panadería Cardoso Ahí está toda la gente Familia también ¿Qué es familia? ¿Conoces a señora Que está ahí? ¿No señora? ¿Señora? ¿Qué pasó señora? ¿Qué te dijo ahí? Mejor no digo nada Mejor no digo nada Salud salud Susi Ahí estamos Bien Seguimos recorriendo Cancha de Rosalía Mientras siguen Disfrutando el encuentro Las niñas también Acompañando Como decíamos Familia Bastante Acompañando el sábado Sí ahí están los amigos De San Antonio y Señor También Muy bien Ahí vemos A los muchachos Todos con reposadita Es lindo ese lugar ¿No? Con la sombrita Justo de la sombra Sí 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 Espectacular Tenemos ahí ese bordecito Ponemos reposar Y vemos el partido tranquilo Parece como si fuera Una tribuna alta Claro Con sombra Con sombra por supuesto Sí Acá qué pasó Sodita Estaban refrescando No sodita no Sodita no Bueno Para el corazón Muy serio Estaba lo mismo Siempre serio Bueno Acá Nos vamos a Monterrico Sí señor Acá están los muchachos De A ver No alcanzo a distinguir la camiseta Ay me mató Me queda la camiseta Tengo todo el color Tengo la camiseta acá Tengo un poco Ah defensores muchachos Defensores Mirá de todos los colores De la camiseta El que está con la El que está de azul y amarillo Seguro está fresquito Sí mirá Chocho Era vida Con el tiempo así Bueno Ahí están los muchachos También que Que habían jugado ya el partido Algunos haciendo el brindy Algunos sí Algunos no Algunos Refrescando también Por supuesto El calor también era en Monterrico Acá está más Los muchachos defensores Acá no sé Aquí han ido Aquí han ido A ver los muchachos Pero bueno Han ido Refrescando un poco la tarde Lo importante es que fueron Bien la señora ahí con la pelota Viste De unos horas No los paró nada De primera De primera Exactamente Acá bien El maestro Para apoyar los brazos Bien ¿Qué habrá en ese tacho? No me dio cuenta en ese momento ¿Qué pasa? Estaban animosos los muchachos Bien Acá seguimos recorriendo Salud muchachos Bien bien Ah el equipo ahí también La música Está el equipo de los pre Ah los pre Si no me equivoco Mejor no voy a decir nada Creo Creo No voy a meter la parte Creo que el muchacho del 12 pre Pero no estoy seguro Bien Bueno Acá Es el muchachito El distribuidor de bebidas Para los muchachos Para que no se deshidraten Ah bien Importante Infaltable ¿Chica chumba? ¿No hay cachumba? No me habían dicho El hijo de Millet No sé por qué Ah el hijo de Millet Bueno Ahí está entonces Acá Señora ¿A dónde se fue la señora? No no sé Bueno acá a ver Seguimos con los muchachos Los pre si no me equivoco Buenas buenas Acá estamos Aston Birra si no me equivoco Ahí estamos El muchacho Ahí está Aston Birra Salud 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 para los muchachos Refejando Trejito Ahí mirá Ahí está el esposo ¿Te acuerdas vos del premio chamigo Que daban? Sí Antes de por tele Bueno Ahí está Ese era el premio Claro El recelito Muy bien Ahí están los muchachos ¿Cómo andan? Aston Birra Aston Birra Haciéndole el honor Por supuesto Vamos todavía Vamos a ir a ver un día Los muchachos de Aston Birra Así que a prepararse Varias caras conocidas Veo Bien Seguimos ahí con la recorrida Ahí está El grande té Me han dicho Ah bien Bien agrandó Como Gallardo Mira Bien Bien los muchachos Bien Entonces en canchas Decíamos En canchas de la liga Estaban enojados Los muchachos Este es el equipo De Unión Monterrico Ya habían quedado Unos cuantitos No más Enojados Sí ¿Por qué? ¿Resultado? No Sí Por supuesto Había perdido el partido Ah Claro Pero bueno Me comentaban algo De que Por ahí el árbitro Me había llegado al horario Han jugado un poquito menos Y bueno Por ahí Ellos pensaban Que a lo mejor Si jugaban el tiempo Que era necesario A lo mejor podrían Que se iba a empatar El partido Pero bueno Bueno Pero fue para los dos A eso me refiero Yo el tiempo Fue igual De igual forma Para los dos Sí Ahí están los muchachos Super amigos Bueno Super amigos Camiseta Casaca verde Muy bien Varios juegos Parece que la señora Se sorprendió La comadre Comadre Ah Tenés razón La comadre Decía Acá Mane los distribuidores De bebidas Para que los muchachos No se deshidraten No Muy bien Muy bien Importante Todos los sábados Infaltable A ver Acá Ahí está El rorro Rodrigo Mancilla Está los muchachos De San Ramón Que habían quedado libres El fin de semana pasado Y bueno Perdieron No puede ser Vacío encima Se pinchó ¿Qué pasó? Parece que sí No estaban de buen humor Los muchachos De igual forma Estaban Refrescando Refrescando un poco Y acá Las simpatizantes No me acuerdo Si me dijo De Creo que de Pampa Vieja Ah de Pampa Vieja Mirá Bien las chicas Se acompañando ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la señorita? Y ahí está mirando El partido Por supuesto Muy bien Perfecto Acá también Tenemos hincha Mirá Me gusta Me gusta El azul Esa camiseta ¿Puede ser? Un azul Francia Algo así Sí Y con el mate Por lo que veo Allí En uno de los brazos El matecito Fíjense A ver Acá lo hablé De los muchachos Del 12 super A ver muchachos Al toque De una De una De una Ahí va Eso Ahí va Eso Ahí va Bueno Pasó Vamos otra Ahí va Una Una Bien Con lo que venga Le metemos ¿No? Ahí va Bueno Cualquiera Y acá nos quedamos Un ratito Escuchamos a los muchachos La esta violeta Bueno A ver A ver ¿Vamos ahí con la cábala o no? Seguimos con la cábala A ver Estamos tirando un par de freestyle A ver ¿Qué hemos preparado? Y venimos así Desde lejos Desde chiquitos Trabajando como pendejos Y encima Vengo a presentarme En un partido Están bienvenidos Esto ya se ve que es añejo Somos del local Estamos en el cornejo Ya se ve que en esto No anda el patineta Sino que ando sobrevolando En la cancha Con la escayoneta Y nos bajamos Todas las tetras Estamos con José El capi Me dicen acá Las cabrioletas Bueno José Hola Primero Buenas tardes a todos Bueno no Si Primero quiero agradecer Al equipo Las cabrioletas Que venimos Dentro de todo Peleando Hoy en día Estamos muy bien Agradecer a los muchachos Primero hoy a los muchachos Que están dando Y bueno Prometerles que Este campeonato Vamos a dar pelea Y que estamos muy bien Me decían Que te estás despidiendo De los pre ¿Puede ser? Si Ya tengo 35 años Y ojalá Y ojalá Y ojalá Y ojalá Y ojalá Lo podamos coronar De la mejor manera Así que bueno Todo esto es para ellos Gracias, José Te esperamos a partir de horas 20 Para compartir juntos Esta pasión fierrera Sábado 12 de octubre Picadas nocturnas en Picódromo Tonino Jujuy Avenida Carlos Zundiano Barrio Alto Comedero San Salvador de Jujuy Los equipos se preparan y se equipan En Lab Indumentarias Todo para el deportista Para grandes y chicos También para los estudiantes Avenida Crucero General Belgrano Club Monterrico San Vicente Y ahora en San Salvador de Jujuy En el Club Deportivo Luján Tumusla 795 NAP Indumentarias vistiendo pasiones Auxilios San Jorge Asistencia a las 24 horas Para autos y pick-ups En toda la provincia También realizamos transporte de materiales Auxilios San Jorge Problemas en tu vehículo Por urgencias 388-600-2600 O al 388-313-65-59 Auxilio San Jorge Estamos a tu disposición Un día buscando la mejor información Entrás a la red y conectás con Jujuy Despierta Compartís una noticia y comentás una, dos, mil y cien mil veces De repente sos un trending topic La noticia se hace cada vez más grande Y tu voz se oye hasta que lográs cambiar tu realidad Ese, ese es el poder de la noticia Y ahora es tuyo Jujuy Despierta Jujuy Despierta Jujuy Despierta Diario Digital Diagonal Colegio Parroquial El Carmen Santiago Restobar El destino de tus antojos Prevención Familiar Servicios Sociales Una empresa con prestigio Se realizan servicios de cepelio Cremaciones Traslado a todo el país Como así también se presta el servicio A trabajadores rurales de UATRE Se recibe tarjeta Prevención Familiar Servicios Sociales Rufino Arias 870 Barrio San Ignacio Monterrico Supermercados Adverta Calidad Y muy buenos precios En todos sus productos Visite nuestras góndolas Y compare precios Fiambrería Carnicería Librería Perfumería Pasar Y mucho más Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas Número 6 Y Avenida 9 de Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Repuestera La Biela Repuestos originales y alternativos Tren delantero y trasero Embraer Freno Electricidad Ópticas Chapón Cubre Cárter Kit de distribución Mangueras de agua Rejillas de rayadores Trabajamos con la marca Volkswagen Y todo el accesorio Muy pronto Multimarca Comunicate al teléfono 3-8-8-4-7-15-4-32 O al teléfono fijo 4-9-37-118 En Facebook somos Repuestera La Biela Belgrano 198 Casi Esquina Dorrego A una cuadra de la plaza Repuestera La Biela Ya está en el Carmen MC Seguros Suite Medical Group Sancor Seguros Instituto Seguros de Vida San Cristóbal La Seguridad Que Necesitas Automotor Seguro de Vida Cepelio Embarcaciones Boliches Eventos Sociales Accidentes Personales ART Pago Con tarjeta de crédito Y débito En Avenida Presidente Perón 289 El Carmen Las ópticas son los únicos lugares habilitados para la venta de anteojos que protegen tu vista Por eso Óptica del Carmen te ofrece atención profesional personalizada Estudios computarizados Tecnología avanzada y la última tendencia en anteojos recetados anteojos de sol y lentes San Martín 189 Óptica del Carmen Consultas 3886 85 64 72 La vida es fascinante solo hay que mirarla a través de las gafas correctas Bien Bienvenidos a este nuevo bloque de Veteranos en Acción Volvemos a repetir Programa que está siendo grabado el próximo sábado Estaremos nuevamente en vivo Sí señor Volviendo a nuestro horario habitual Bueno decía Pablo vamos a arrancar con un partido que tiene que ver con Monterrico Bien Perfecto Para cumplir que nos había quedado pendiente la categoría Super 45 En este caso vamos a ver el partido entre Super Amigos y Defensores 45 Bien Nos encontramos en Cancha de la Avejería en este caso para ver un partido de la categoría Super 45 correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura Se van a enfrentar Super Amigos con Defensores 45 Super Amigos con Casaca totalmente verde mientras que el equipo de Super Amigos con Casaca Celeste y Azul tipo camuflada Vamos con formaciones Super Amigos está con Carlos Torrejón Juan Rivero Jorge Vaca Miguel Subia Carlos Colqui Oscar Castro René Fernández Gonzalo Cardoso Víctor Anse José Torrejón Sergio Frías Raúl Martínez Raúl Martínez José Gira Abel Arenas Ángel Quispe y Juan Cruz 16 jugadores en planilla en total para Super Amigos Por parte de Defensores está con Sergio Guande René Tito Ángel Soto José Camacho Ricardo Rojas Bernabé González Diego Mamani Juan Camacho Domingo Flores Diego Barrios José Chuy Chuy Gustavo Gutiérrez Félix Guzmán Raúl Quispe Orlando Ramírez Mario Velázquez y Héctor Cortés 17 jugadores en este caso para el equipo de Defensores 45 son imágenes del primer tiempo hace muy poquito arrancado el partido si se quiere se lo ha visto un poquito mejor al equipo de Super Amigos con mayor tenencia de pelota y con algunas llegadas cercanas al área del equipo de Defensores así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa en este partido reitero entonces Super Amigos y Defensores 45 están momento en cancha de la ovejería dividen puntos empatan 0 a 0 bien vamos a completar la información de este partido donde finalmente el equipo de Super Amigos iba a terminar quedándose con el triunfo iba a terminar siendo 3 a 0 decíamos este era un partido que nos había quedado pendiente hablando un poco de lo que fue el pasado fin de semana repasamos cómo le fue a cada uno de ellos tanto a Super Amigos como a Defensores Super Amigos volvió a ganar en este caso 1 a 0 ahí nomás finito con Unión Monterrico mientras que los muchachos de Defensores 45 perdieron nuevamente en este caso por 3 a 1 viene de racha negativa los muchachos de Defensores vamos a ver dónde van a estar jugando en la jornada de hoy vamos a ver si ya están jugando vamos a estar informando de igual forma vamos a ver 16 a 20 para el partido de Super Amigos en cancha de la ovejería nuevamente en este caso enfrentando a Pampa Vieja 16 a 20 tercer hora Super Amigos con Pampa Vieja mientras que los muchachos de Defensores 45 vamos a ver dónde van a estar jugando los muchachos de Defensores cuando vemos uno de los goles del equipo de Super Amigos vamos a ver el rebote no termina de despejar termina dando muy bien el pase para que el compañero defina sin problemas y Defensores en la jornada de hoy también 16 a 20 va a estar enfrentando a el 12 Super esto va a ser en cancha de los lapachos Defensores de muy mala campaña en este segundo torneo mientras que nuevamente el equipo de Super Amigos está siendo candidato está por lo menos peleando este segundo torneo recordarán el primer torneo llegó hasta la final prácticamente pero no la pudo ganar así que bueno resultado final 3 a 0 favorable al equipo de Super Amigos bien ahí cumplimos entonces con un partido que nos había quedado pendiente del fin de semana pasado ahora Pablo nos metemos con lo que pasó el fin de semana aquí en la Liga de Veteranos de Monterrico con un partido de la División al B si nos vamos a esta cancha de Rosalía allí se jugó entonces el encuentro entre San Juan enfrentando a Esportivo San Antonio nos encontramos en cancha de Rosalía disfrutando este encuentro División Al B allí está el equipo justamente de Esportivo San Antonio en el ataque mientras el que se está defendiendo es el equipo de San Juan vamos a decir camiseta del equipo de San Juan similar al Atlético de Madrid se podría decir allí los muchachos con camiseta morada en el equipo de Esportivo San Antonio formación de San Juan con Roque Burgos Cristian Acosta Ismael Díaz Jorge Espinosa Sergio Mamani Luis Quiroga Leonardo Zoruco Diego Gutiérrez Lorenzo Segovia Julio Escalier el plantel que presentó el equipo de San Juan con 10 jugadores se presentaron los muchachos mientras que el equipo de Esportivo San Antonio formaba con Alejandro Apasa Ariel Cabana Alejandro Carrasco Delfín Nogales Abel Quinteros Rafael Sibila Roque Tapia Márquez Lamas allí está entonces el plantel que presentó el equipo de Esportivo San Antonio este encuentro iba a terminar siendo favorable para Esportivo San Antonio por 4 a 0 uno de los goles es a través de Rafael Soto y bueno Delfín Nogales también hizo alguno de los tantos así que le decimos buen triunfo para los muchachos de Esportivo San Antonio goleada por sobre todo de Esportivo San Antonio frente al equipo de San Juan atentos porque hoy en cancha de Central Norte última hora para Esportivo San Antonio enfrentando a Deportivo San Miguel acá vemos uno de los tantos fue convalidado o no si ahí está bueno festejo tibio ya no ya ya para qué acá mirá dedicado para quien ah bien ahí tengo la 10 dice pero no no la hizo el amigo gracias gracias yo sé que usted siempre se acuerda de mí así que bueno ahí vemos entonces levantó la cabeza justito se levanta el balón le pegó el que se pasó es igual en el arquero me dio flojito pero bueno ahí está el gol para Esportivo San Antonio uno de los cuatro tantos le decíamos juega entonces enganche en Central Norte última hora Esportivo San Antonio frente a Esportivo San Miguel mientras que San Juan juega en cancha de Guatre cancha número 2 de Guatre segunda hora va a ser a las 15 para enfrentar al Paraíso muchachos así que ya saben bien a ver te comento Pablo cómo han quedado en la tabla de posiciones Esportivo San Antonio hoy está en el cuarto lugar con 7 puntos a la expectativa esperando a ver si cae alguno de arriba y los muchachos de San Juan hoy están en el séptimo lugar con tan solo 3 unidades 3 unidades bien así que bueno ahí está entonces las estadísticas de estos equipos recordamos Divisional B de lo que es esta Liga de Veteranos del Carmen entre San Juan que cayó goleado frente a Esportivo San Antonio que quiere ser protagonista te comento cómo le fue en la fecha pasada San Juan también venía de caer en la fecha pasada frente a Villa María por 3 a 0 mientras que Esportivo San Antonio venía de ganar un muy buen partido ahí nomás ajustadito 3 a 2 frente a Carnicería Maxi bueno buenos triunfos ahí está con dedicatoria gracias 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 ahí le duele la panza le hace frío ¿no? también puede ser puede ser también bueno saludos al amigo Adelphine en Nogales que siempre un gran protagonista cada vez que estamos con las cámaras así que abrazos para él y para los muchachos de Esportivo San Antonio buen triunfo entonces vemos las últimas imágenes de lo que dejó este encuentro disfrutado en cancha de Rosalía bien bien decíamos últimas imágenes alguna poseía más para San Antonio que ya me parece que San Juan ya estaba jugado para tratar a ver si podría ser alguno y bueno le quedaban las contras para el equipo de San Antonio que como decíamos terminó goleando y quedándose con los 3 puntos del partido ahí estuvimos entonces compartiendo este encuentro entre San Juan y Esportivo San Antonio donde como siempre te deja los saludos el amigo Dodi no puede faltar parece que le dolía el estómago en algún momento se agarraba acá pero me parece que hay mala panza Dodi más que otra cosa cuidado no te vaya a terminar cayendo mal bueno bien volvemos a la liga de veteranos de Monterrico ahora si nos ponemos al día con lo que pasó el pasado día sábado guarda la redundancia donde en cancha de la liga jugaba Quilmes con Aston Birra Quilmes por ahí de regular campaña mientras que Aston Birra necesitaba sumarle a 3 porque viene en la pelea del campeonato así que vemos el informe y les cuento qué es lo que pasó bien nos encontramos en cancha 1 de la liga de veteranos de Monterrico para ver un partido por la divisional B en este caso se están enfrentando Quilmes y Aston Birra Quilmes con casaca negra y azul mientras que el equipo de Aston Birra con casaca celeste o verde la verdad medio complicado el color pero bueno están los muchachos de Aston Birra vamos a ir con formaciones el equipo de Quilmes está con Diego Laxi Rafael Herrera Mario Jiménez José Pereira José Burgos Daniel Díaz Cristian Burgos Néstor Vique Sergio Lara Alberto Martínez Juan Paredes Nery Peñalosa Cristian Cortés Alfredo Tarifa y Carlos Rodríguez 15 jugadores en planilla para el equipo de Quilmes mientras que por parte de Aston Birra está con Juan Michel Nicolás Flores Arturo Medrano Gabriel Flores Julio Miranda Hugo Silva Leandro Echenique Juan Juan Jonathan Cardoso Oscar Rodríguez Milton Almazán y Fabián y Fabián Galeán en este caso son 12 jugadores en planilla para el equipo de Aston Birra son imágenes del segundo tiempo hasta el momento es triunfo parcial para el equipo de Quilmes por 1 a 0 tengamos en cuenta que Aston Birra viene peleando el campeonato es uno de los que arrancó bien este segundo torneo ya se han realizado algunos cambios sobre todo por el lado de Quilmes han salido José Pereira Sergio Lara y Cristian Cortés y han ingresado Carlos Rodríguez Juan Paredes y Alberto Martínez por parte de Aston Birra ha salido Nicolás Flores y ha ingresado Fabián Galeán el único cambio que tenía la gente de Aston Birra así que bueno vamos a ver cómo se termina dando este partido decíamos hasta el momento en cancha 1 de la liga partido por la divisional B es triunfo parcial para el equipo de Quilmes por 1 a 0 bien completamos la información de este partido donde iba a terminar siendo lo más triunfo para el equipo de Quilmes que después iba a terminar aumentando el marcador porque se iba a terminar quedando con el triunfo por 2 a 0 más allá que Aston Birra tuvo algunas posibilidades pero por ahí no fueron del todo claras para poder tratar de por lo menos en algún momento descontar algún resultado al partido y poder tener alguna posibilidad de por lo menos sumar algo decíamos terminó siendo 2 a 0 el triunfo para el equipo de Quilmes buen triunfo para Quilmes porque baja a uno de los que vienen peleando el campeonato donde van a estar jugando en la jornada de hoy Aston Birra va a estar en cancha de la Ovejería última hora 17.30 enfrentando al equipo de La Bodega mientras que el equipo de Quilmes también última hora 17.30 en cancha de Cornejo enfrentando al equipo de Pampa Blanca este a ver les comento un poquito como como les había ido a ambos equipos en la en la fecha anterior porque Aston Birra venía de haber obtenido un muy buen resultado de golear 4 a 1 al equipo de Deportivo Monterrico mientras que el equipo de Quilmes venía de haber perdido hay ajustado pero de no haber podido sumar 1 a 0 frente al equipo de San Martín así que como decíamos resultado más que importante para el equipo de Quilmes que baja a uno de los candidatos a pelear este segundo torneo de la División Alves reitero entonces triunfo de Quilmes 2 a 0 frente a Aston Birra bien ahí veíamos el informe entonces de lo que pasaba y el gran triunfo de los muchachos de Quilmes frente a Aston Birra obviamente un gusto amargo para los muchachos de Aston Birra que venían con muchas intenciones de poder pelear el campeonato ya vamos a estar Pablo en el próximo bloque el partido donde jugaba justamente el rival que viene peleando con Aston Birra que es los muchachos de Deportivo Pozo Las Abispas ah bien mirá habían comenzado un poquito más tarde pero obviamente estaban de alguna manera los dos reojeando que pasaba en cada uno de los partidos y obviamente le vamos a estar contando que es lo que ha pasado en ese partido también correspondiente a la División Alves saludos al amigo Martínez que es ahí jugador de Quilmes que ya vamos a estar estaba volviendo me he dicho que estaba volviendo de una lesión bueno ya vamos a ir a verlo también así que un abrazo enorme compartimos una nueva pausa te parece Karim si señor cumplimos la pausa y a la vuelta nos metemos con el campeón de la División Alá y nos queda un partido más también el partido justamente que jugó Sucugol cerrando la División Alá el torneo la entrega de premios y nos queda un partido pendiente también de la Liga de Veteranos de Monterrico pausa Picódromo Tonino Jujuy nueva fecha de picadas nocturnas sábado 12 de octubre Copa Tonino Valestrieri los mejores pilotos en competencia premios en todas las categorías te esperamos a partir de horas 20 para compartir juntos Pista Pasión Fierrera sábado 12 de octubre picadas nocturnas en Picódromo Tonino Jujuy Avenida Carlos Zundiano Barrio Alto Comedero San Salvador de Jujuy Los equipos se preparan y se equipan en lab indumentarias todo para el deportista grandes y chicos también para los estudiantes Avenida Crucero General Belgrano Club Monterrico San Vicente y ahora en San Salvador de Jujuy en el Club Deportivo Luján Tumus La 795 NAP indumentarias vistiendo pasiones Auxilios San Jorge Auxilios San Jorge Asistencia a las 24 horas para autos y pick-ups en toda la provincia También realizamos transporte de materiales Auxilios San Jorge Problemas en tu vehículo Por urgencias Auxilios San Jorge Auxilios San Jorge a tu disposición Un día buscando la mejor información Entrás a la red y conectás con Jujuy Despierta Compartís una noticia y comentás Una, dos, mil y cien mil veces De repente sos un trending topic La noticia se hace cada vez más grande Y tu voz se bolle hasta que lográs cambiar tu realidad Ese, ese es el poder de la noticia Y ahora es tuyo Jujuy Despierta, Diario Digital Santiago de la Nación Santiago de la Nación Santiago de la Nación Complace todos tus antojos Napolitanas, lomitos, milanesas, hamburguesas Pizzas caseras, amatambla la pizza Miércoles, escenas especiales Viernes, abarrilladas Bebidas en general Atención todos los días a partir de horas 20 De sábado, 12, domingo al mediodía Asado y pollo a la parrilla Dorrego, 204, diagonal, colegio parroquial El Carmen Santiago de la Nación Santiago de la Nación El destino de tus antojos Prevención familiar Servicios sociales Una empresa con prestigio Se realizan servicios de cepelio Cremaciones Traslado a todo el país Como así también Se presta el servicio A trabajadores rurales De UADRE Se recibe tarjeta Prevención familiar Servicios sociales Rufino Arias 870 Barrio San Ignacio Monterrico Supermercados Adverta Calidad Y muy buenos precios En todos sus productos Visite nuestras góndolas Y compare precios Fiambrería Carnicería Librería Perfumería Pasar Y mucho más Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas Número 6 Y Avenida 9 de Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Repuestera a la piela Repuestos originales Y alternativos Tren delantero Y trasero Embraer Freno Electricidad Ópticas Chapón Cubre cárter Kit de distribución Mangueras de agua Rejillas de rayadores Trabajamos con la marca Volkswagen Y todo el accesorio Muy pronto Multimarca Comunicate al teléfono 388-4715-432 O al teléfono fijo 4937-118 En Facebook Somos Repuestera a la piela Pelgrano 198 Casa Esquina de Orrego A una cuadra de la plaza Repuestera a la piela Ya está en el Carmen MC Seguros Suite Medical Group Sancor Seguros Instituto Seguros de Vida San Cristóbal La seguridad Que necesitas Automotor Seguro de Vida Cepelio Embarcaciones Boliches Eventos sociales Accidentes Personales ART Pago Con tarjeta De crédito Y débito En Avenida Presidente Perón 289 El Carmen Las ópticas Son los únicos lugares habilitados para la venta de anteojos que protegen tu vista Por eso Óptica del Carmen te ofrece atención profesional personalizada Estudios computarizados Tecnología avanzada Y la última tendencia en anteojos recetados Anteojos de sol y lentes San Martín 189 Óptica del Carmen Consultas 3-886-85-6472 La vida es fascinante Solo hay que mirarla a través de las gafas correctas Nuevo bloque de veteranos en acción y como lo habíamos adelantado antes de la pausa vamos a ver lo que fue la fecha que de alguna manera terminó la división al A aquí hablamos de la liga de veteranos del Carmen que ya tenía campeón Pablo Ya tenía campeón hablamos de Sucugol que se consagró campeón dos fechas antes así que bueno ya era para completar lo que era la grilla enfrentaba con Panería Cardoso que también siempre protagonista Panería Cardoso siempre peleando y bueno se dio un lindo partido también que ahora vamos a disfrutarlo vamos a repasar cuál fue el resultado vamos a ver también lo que fue la entrega de premios después pero lo que sí caliente destacar mucho calor Sí el sábado pasado estuvo la verdad bastante pesadito bastante pesadito pero bueno creo que dentro de todo se pudo desarrollar sin problemas los partidos Exactamente así que compartimos el encuentro última fecha divisional A donde Sucugol se consagró campeón enfrentando a Panadería Cardoso y estamos en cancha de Rosalía con una temperatura bastante elevada de lo que dejó el último sábado ya viendo al último campeón divisional A hablamos de Sucugol allí con el dominio del balón enfrentando a Panadería Cardoso en camiseta naranja y verde vamos a seguir con la formación de los muchachos de Panadería Cardoso formando con Rolando Aucachi Roy Borga Miguel Cáceres Héctor Cardoso Ángel Cardoso Rolando Cardoso Miguel Contreras Vicente Díaz Vicente Díaz Víctor García Pablo Girón Johnny Gutiérrez César Guayba Armando Campo Gustavo Villa el plantel completo para los muchachos de Panadería Cardoso vamos con el último campeón el equipo de Sucugol formando en el arco con Rodrigo Mormina seguido por Sebastián Aguado Jorge Bordón Oscar Cataldo Cristian Costas Sebastián Guillén Diego Martínez Cristian Medina Leopoldo Medina Carlos Motoc Rodrigo Ortiz David Salazar Cristian Herrera y no puedo distinguir Karim en la número 10 ¿Quién es? ¿El número 10? ¿Cómo es? ¿Puede ser? Pablo Zunday Ah bien no me sale el apellido Ah bien 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 Pablo Zunday el número 10 confirmado Ahí está así que bueno plantel completo al equipo de Sucugol ahí están los últimos campeones que como te decía fuera del aire Karim arrancó cayendo en los primeros minutos miró ese pique miró ese pique llega 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 ahí y otra vez se le fue y bueno ya no llegó casi bien Carlos Motoc apenas inició el partido dos minutos de juego a lo mejor y Panería Cardoso se encontró con el triunfo parcial 1 a 0 gol convertido por Armando Ocampo y acá solo muy 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 clarita ya iban uno a uno todavía ¿no? uno a uno sí solito me contaban los muchachos Panería Cardoso que el arquero ya me va a pedir las imágenes porque es la única después tapó una a mí también en el primer tiempo ah bueno pero esta está filmada esta está filmada claro esta estaba filmada bien bueno se encontraba entonces con el triunfo parcial en el primer tiempo acá también mirá se me hace que no estaba en posición adelantada estaba habilitado ahí había varias que cobraban posición adelantada pero antes de finalizar el primer tiempo se fueron al descanso igualados uno a uno ahí está mirá para mirá ¿para dónde va? ¿para dónde va? se va fuera de foco la cámara cuando es foco no le quiere la cámara bien y después decíamos a ver los goles para el equipo de Zucu Gol que finalmente se quedó con el triunfo en este en este encuentro gol convertido por Jorge Bordón para el empate parcial y en el segundo tiempo ya en los últimos minutos entró Sebastián Abeja Guillén ¿así era? así le dice exactamente que ya que ya vamos a aclarar por qué ¿no? por suerte bien Sebastián entonces Abeja Guillén ahí va ahí va ahí va ahí va bueno la cancha la cancha sí, sí no, obviamente no, obvio no, no yo seguro muy bien y bueno y el primer gol lo había hecho alumno irresponsable así era a ver no, no, no la vamos a repasar después pero bueno el triunfo finalmente para los muchachos Zucu Gol que se despidieron del campeonato nuevamente con un triunfo y manteniendo la distancia con el escolta sí señor terminaron con 30 puntos a 6 del segundo que era San Miguel mientras que mala campaña en este torneo de Panadería Caroso con tan solo 15 puntos 15 puntos nada más mitad de tabla sí sí, justo sí mitad de tabla para abajo son 12 está en el séptimo lugar bueno hoy los muchachos de Zucu Gol enfrentan a Coyote que se fusionó con Barrio María esto va a ser en Cancha de Guatre segunda hora y ahí estuvimos con las imágenes un poquito de fútbol también Karim mucho calor sobre todo me llamó la atención la última jugada con Seba le mandaron un pelotazo parecía que se iba solo pero bueno dejó una mala pasada no sé si la cancha la pelota el calor todo todo se mezcló así que bueno digamos Zucu Gol lo pudo cerrar con un triunfo sí 2 a 1 2 a 1 fue finalmente yo me perdí la última parte lo dimos vuelta después te voy a contar una historia que justo hablamos con los muchachos después ya en pleno festejo se empezaron a acordar de algo una de las nenitas de un amigo fue a ver y decía che y tus amigos juegan bien y somos los campeones imagínate y todos nos mandamos una changa en ese momento así que si así juega el campeón imagínate el resto de los partidos el resto de los equipos pero bueno así que bueno lo cierto es que lo dio vuelta Zucu Gol así que merecidos campeones de este segundo torneo que ahora hay una nueva modalidad es por zona ah bien así que bueno vamos a repasar nuevamente como están divididas las zonas nos metemos ahora con la entrega de premios sí señor bien bueno tuvo alguien de la comisión directiva nuestro compañero también Ángel Maizares haciendo la entrega de premios y como decíamos esta nota particular que hicimos con Ceba Guilla bueno lapicera papel anoten el apodo anoten porque seguramente algún compañero de ustedes les va a venir más que seguro calzadito el apodo compartimos bueno plantel de Zucu Gol en nombre de la liga de veteranos de fútbol del Carmen yo como integrante de la comisión directiva le traemos este reconocimiento hay dinero que pueden retirar el día martes el manager del equipo Ceba Guillem así que bueno felicidades merece el campeonato son protagonistas de varios torneos lo han ganado merecidamente este segundo campeonato quedan alrededor de dos torneos todavía por jugar tienen la posibilidad de disputar el torneo anual incluso así que felicidades disfruten felicidades por el buen comportamiento también además de lo deportivo para le entrego el trofeo a Sebastián Guillem el representante y al capitán José Álvaro Nassim fuerte los aplausos por favor nuevamente y al capitán y al capitán dale campeón 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 bueno Seba venga Seba Seba bueno seguramente muy esperado este triunfo campeonato para los muchachos de Super Bowl Sí, la verdad que Muy esperado Segundo campeonato que se nos da Tuvimos un campeonato corto Que salió campeón en el verano Este es el segundo campeonato largo Anual que se nos dio también Y bueno, acá estamos Un grupo bastante unido Buen grupo Dentro y fuera de la cancha Se armó algo lindo Así que bueno, agradecerle a todos los muchachos Siempre por confiar en su club Por venir, estar siempre Dejan compromiso, trabajo Para venir a jugar, a divertirse un rato Y bueno, ahí están los frutos Tenemos otra estrellita más Por supuesto, a no bajar los brazos Quedan, decían, dos torneos más Hasta el fin de año Quedan dos torneos más Como decía Ángel Maizares Así que no bajamos los brazos A ver si el grupo está No se nos va nadie Como te digo, tenemos un buen grupo Así que están más que cómodos los muchachos A ver si incorporamos algún refuerzo Y bueno, para encarar los dos campeonatos que quedan A ver si ganamos algo Nos llevamos algo más Bueno, dedicatorio Me han dicho que tenés una lista muy particular Tengo una lista particular Con un par de apodos Para los changos Que creo que los llevan bien merecidos Le encaja justo el chaleco Como quien dice Así que bueno, tengo los apodos ahí Así que no sé si vos querés A ver, arrancá y decimos arrancá Y empezá a nombrarlo nomás Nombrarlo nomás Bueno, acá tenemos al principal Bueno, está lesionado, yo no jugo José Lavallacín Alias, este, satélite Se cree una estrella Pero es un aparato Tenemos a uno de los arqueros Calle de tierra Porque no tiene manos Otro arquero Diego Martínez 9, 9 para 9 y medio Pintura barata Pintura barata Hay que darle dos manos Uno de los defensores Daniel Cataldo Alambre caído Lo pasa cuando quiere y como quiere Lo tenemos a Viagra vencido Rosa Cruz Viagra vencido No para ninguna A Tipito Tipito ya está tomando agua Tipito Medina Tipito El popular este Plastico la vencida No pega Es bastante light No pega A ver, aquí más lo tenemos Aquili Allá Rodrigo Ortiz Lo tenemos ahí Con el popular Antártida Bien frío Piquito Bordón Piquito Bordón Que viene de vez en cuando Entonces Le pusimos Alumnos fallutos No viene nunca Y el más popular Uno de los más populares Que tenemos allá Cristian Laguado El profe Cidí Trucho Lo pones y te hace acá Al equipo Bueno No sé qué más queda A vos A vos A Gamusa Lo tenés Lo tenés a Diablo Guille Donde lo ponga de malo Acá está Gamusa El carpintero del pueblo Lo dice Hace banca Nada más A Gamusa le dicen El fan de Wanda Se las pasa llorando Y bueno ahí está Hay un poquito para cada uno Así que bueno A mi tío le dicen abeja Un piqui muere Y Motoc es cajero del banco Ah no este Cajero automático Cajero automático Motoc Porque siempre está en el banco Y bueno ahí está Lo tenés al capitán de los murciélagos Vive ciego Bueno ahí está Se va Felicidades Nada muchas gracias Gracias a ustedes Por acompañarme Vamos Sucugol Che Vamos Bien ahí veíamos entonces lo que era la entrega de premios con el muchacho de Sucugol Y esta nota entretenida si se quiere poniéndole un poquito de color a la tarde ya del día sábado Después Pablo seguramente no sé si me vas a contar algo que pasó ahí Lo que se pueda contar en el festejo De los festejos no Bueno siempre nos acordamos del Jan Que saltó diciendo a mi tío le dicen Viste Porque era el que se estaba salvando Seba Que ponía podosa todo Tenés razón Tenés razón Tenés razón Porque Seba es un bravo Vino después el sobrino Y a él le dicen tal Listo Todos quedamos bien el día Bien Nos salvó porque nos estábamos olvidando de él Exactamente No se salvó nadie Bien Decíamos nos metemos con el último informe de la liga de veteranos de Monterrico En este caso vamos a ver el partido entre los muchachos de Deportivo Pozo Las Avispas Con el equipo de Pampa Vieja Así que vemos el informe Bien nos encontramos en cancha 2 de la liga de veteranos de Monterrico Para ver un partido por la divisional B Se están enfrentando Deportivo Pozo Las Avispas Con Pampa Vieja Cuando vemos acá una posibilidad clarita para el equipo de Pampa Vieja Que justamente está con casaca azul y negra Mientras que el equipo de Deportivo Pozo Las Avispas Está con casaca azul Pero en este caso está del lado del revés Por el hecho de que son parecidas Si se quiere las casacas Y obviamente para También para no confundir Bien En cuanto a lo que tiene que ver con el resultado Cuando ahí veíamos una expulsión por doble amarilla Para el equipo de Deportivo Pozo Las Avispas Estas son imágenes del segundo tiempo Hasta el momento no se movía el marcador Iba en 0 a 0 Pero finalmente iba a terminar siendo triunfo Para el equipo de Deportivo Pozo Las Avispas Que con este resultado si se quiere Se afirma en el primer lugar En cuanto a la pelea por la divisional B Decíamos pasábamos el informe De lo que pasaba en la otra cancha con Aston Villa Que era uno de sus seguidores Y que había perdido el partido con Quilmes El otro por ahí que está en la pelea También es el Barrio 12 de Octubre Con este resultado Deportivo Pozo Las Avispas Queda con 19 Aston Villa queda con 14 Un poco más abajo Y el Barrio 12 de Octubre está con 17 Así que bueno Vamos a ver que es lo que pasa En la jornada de hoy Después de este muy buen resultado Para el equipo de Deportivo Pozo Las Avispas Que en la fecha anterior venía de haberle ganado Ahí nomás 1 a 0 al equipo de La Virginia En el intersonal Deportivo Pozo Las Avispas De divisional B En el equipo de La Virginia Divisional A Mientras que el equipo de Pampa Vieja Venía de haber empatado 1 a 1 Frente al equipo de Defensores del 25 Vamos a ver Dónde van a estar jugando En la jornada de hoy A ver, a ver, a ver Dónde van a estar jugando ambos equipos Cuando acá vamos a ver Enseguida Uno de los goles Para el Deportivo Pozo Las Avispas En este caso Desde Un tiro penal Acá vamos a ver la definición De derecha arriba Poco pudo hacer el arquero Para La apertura del marcador Para el equipo de Deportivo Pozo Las Avispas Que en la jornada de hoy Vamos a ver Dónde van a estar jugando los muchachos 14 Última hora Deportivo Pozo Las Avispas Enfrentando al equipo de Defensores del 25 En cancha 1 de la Liga 17-30 Deportivo Pozo Las Avispas Con Defensores del 25 Mientras que El equipo de Pampa Vieja A ver Dónde van a estar jugando los muchachos De Pampa Vieja Hablamos de la Divisional Divisional B Pampa Vieja va a estar jugando En cancha 1 de la Liga Justamente Antes 16-20 San Martín con Pampa Vieja Y a continuación Deportivo Pozo Las Avispas Con Defensores del 25 Vamos a aprovechar Porque acá tengo la fecha siguiente También del próximo fin de semana Así ya le vamos adelantando Dónde van a estar jugando Ambos equipos Pampa Vieja va a estar jugando En cancha 2 de la Liga Si a primera hora Reitero Esta es la fecha del Sábado 21 Correspondiente a la novena fecha Decíamos Pampa Vieja Va a jugar con Barrio 12 de Octubre Que es el otro Candidato También a A pelear el título Y también obviamente Está en búsqueda del ascenso Mientras que Deportivo Pozo Las Avispas Va a jugar de local Justamente En cancha Deportivo Pozo Las Avispas 14.30 Tempranito nomás Enfrentando a Aston Villa Que es el otro Equipo que también Está peleando El torneo Así que Partidos interesantes Ya pensando en la novena fecha Para el próximo 21 de Septiembre Recibiendo la Primavera Así que bueno Últimas imágenes De este triunfo Del equipo de Deportivo Pozo Las Avispas 2 a 1 Y nomás finito Frente al equipo De Pampa Vieja Muy bien Allí estuvimos entonces Con un encuentro más De la Liga de Veteranos De Monterrico Y nuevamente Compartimos una pausa Y no se muevan Que ya regresamos con más Picódromo Tonino Jujuy Nueva fecha de picadas nocturnas Sábado 12 de Octubre Copa Tonino Balestrieri Los mejores pilotos en competencia Premios en todas las categorías Te esperamos a partir de horas 20 Para compartir juntos Esta pasión fierrera Sábado 12 de Octubre Picadas nocturnas En Picódromo Tonino Jujuy Avenida Carlos Zundiano Barrio Alto Comedero San Salvador de Jujuy Los equipos se preparan Y se equipan En LAP Indumentarias Todo para el deportista Grandes y chicos También para los estudiantes Avenida Crucero General Belgrano Club Monterrico San Vicente Y ahora En San Salvador de Jujuy En el Club Deportivo Luján Tu Musla 795 NAP Indumentarias Vistiendo Pasiones Auxilios San Jorge Asistencia a las 24 horas Para autos y pickups En toda la provincia También realizamos Transporte de materiales Auxilios San Jorge Problemas en tu vehículo Por urgencias 388 600 2600 O al 388 313 65 59 Auxilio San Jorge Estamos A tu disposición Un día Buscando la mejor información Entrás a la red Y conectás con Jujuy Despierta Compartís una noticia Y comentás Una, dos, mil Y cien mil veces De repente Sos un trending topic La noticia se hace Cada vez más grande Y tu voz Se oye Hasta que lográs Cambiar tu realidad Ese, ese es el poder De la noticia Y ahora Es tuyo Jujuy Despierta Diario Digital Santiago Santiago Arrestobar Complace Todos tus antojos Napolitanas Los mitos Milanesas Hamburguesas Pizzas caseras Matambra la pizza Miércoles Escenas especiales Viernes Barrilladas Bebidas en general Atención Todos los días A partir de las 20 De sábado 12 y domingo Al mediodía Asado y pollo A la parrilla Dorrego 204 Diagonal Colegio Parroquial El Carmen Santiago Arrestobar El destino De tus antojos Prevención familiar Servicios sociales Una empresa Con prestigio Se realizan servicios De cepelio Cremaciones Traslado A todo el país Como así también Se presta el servicio A trabajadores rurales De UATRE Se recibe tarjeta Prevención familiar Servicios sociales Rufino Arias 870 Barrio San Ignacio Monterrico Supermercados Adverta Calidad Y muy buenos precios En todos sus productos Visite nuestras góndolas Y compare precios Fiambrería Carnicería Librería Perfumería Pasar Y mucho más Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas Número 6 Y Avenida 9 de Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Repuestera a la Biela Repuestos originales Y alternativos Tren delantero Y trasero Embraer Freno Electricidad Ópticas Chapón Cubre cárter Kit de distribución Mangueras de agua Rejillas de rayadores Trabajamos con la marca Volkswagen Y todo el accesorio Muy pronto Multimarca Comunicate al teléfono 388 4715 432 O al teléfono fijo 4937 118 En Facebook Somos Repuestera a la Biela Pelegrano 198 Casi esquina Dorrego A una cuadra de la plaza Repuestera a la Biela Ya está en el Carmen MC Seguros Suite Medical Group Sancor Seguros Instituto Seguros de Vida San Cristóbal La Seguridad Que Necesitas Automotor Seguro de Vida Cepelio Embarcaciones Boliches Eventos Sociales Accidentes Personales ART Pago Con Tarjeta Con Tarjeta De Crédito Y Débito En Avenida Presidente Perón 289 El Carmen Las ópticas Son los únicos lugares Habilitados Para la venta De anteojos Que protegen Tu vista Por eso Óptica del Carmen Te ofrece Atención profesional Personalizada Estudios computarizados Tecnología avanzada Y la última tendencia En anteojos recetados Anteojos de sol Y lentes San Martín 189 Óptica del Carmen Consultas 3 886 85 64 72 La vida Es fascinante Solo hay que mirarla A través de las gafas Correctas Bien Última parte Ya del programa Este programa especial De Veteranos en Acción Saliendo en horas de la tarde Nosotros haciendo la recorrida Ya seguramente Por las canchas En este programa Grabado obviamente Para lo que es Esta edición De Veteranos en Acción Bueno Pablo Ya seguramente Haciendo la recorrida Nosotros ahí En la Liga Veteranos Del Carmen Y la Liga Veteranos En Monterrico Si Dios quiere Ya el próximo sábado En nuestro horario habitual Muy bien Perfecto Vamos a estar por las canchas Algunos que nos estarán viendo Otros en la cancha Obviamente Para ver la repetición Pero bueno En busca de algunos pálpitos Lo que va a ser el próximo sábado También Gracias Tenés razón En la recorrida Ahí cuando hagamos la previa Capaz que alguno Algún Algún diga algo Para el amigo Gus Ahí lo voy a ir a buscar a Gus Ah si Bueno yo tengo varios Allá en Monterrico Que yo creo que no va a ser Ni falta Ni que le pregunte De una Así que Vamos a esperar A ver cuáles son Las novedades Bueno Nosotros nos despedimos Y hasta el próximo sábado Sí señor Buen fin de para todos Nos vemos en la cancha Y no se olviden El día jueves Repetición De esta edición especial De Veteranos en Acción Pablo Buenas tardes Buenas tardes Sube la mano y grita gol 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 Sube la mano y grita gol Oh 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 Si la gente grita Las banderas vuelan Y mi equipo Va a cuncar Lleva las manos al sol Con el alma Grita Gol Yeah Sube la mano Sube la mano y quita voy 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 Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu grita gol Picódromo Tonino Jujuy Nueva fecha de picadas nocturnas Sábado 12 de octubre Copa Tonino Balestrieri Los mejores pilotos en competencia Premios en todas las categorías Te esperamos a partir de horas 20 Para compartir juntos esta pasión fierrera Sábado 12 de octubre Picadas nocturnas en Picódromo Tonino Jujuy Avenida Carlos Zundiano Barrio Alto Comedero San Salvador de Jujuy Los equipos se preparan y se equipan En LAP Indumentarias Todo para el deportista Grandes y chicos También para los estudiantes Avenida Crucero General Belgrano Club Monterrico San Vicente Y ahora en San Salvador de Jujuy En el Club Deportivo Luján Tu musla 795 NAP Indumentarias Vistiendo Pasiones Auxilios San Jorge Asistencia a las 24 horas Para autos y picaps En toda la provincia También realizamos Transporte de materiales Auxilios San Jorge Problemas en tu vehículo Por urgencias 388-600-2600 O al 388-313-65-59 Auxilio San Jorge Estamos a tu disposición Un día buscando la mejor información Entrás a la red Y conectás con Jujuy Despierta Compartís una noticia Y comentás Una, dos, mil Y cien mil veces De repente Sos un trending topic La noticia se hace Cada vez más grande Y tu voz se oye Hasta que lográs Cambiar tu realidad Ese, ese es el poder De la noticia Y ahora Es tuyo Jujuy Despierta Diario Digital Santiagueño Restobar Complace todos tus antojos Napolitanas Lomitos Milanesas Hamburguesas Pizzas caseras Amatambra la pizza Miércoles Escenas especiales Viernes Barrilladas Bebidas en general Atención todos los días A partir de horas 20 De sábado 12 y domingo Al mediodía Asado y pollo A la parrilla Dorrego 204 Diagonal Colegio Parroquial El Carmen Santiago Restobar El destino De tus antojos Prevención familiar Servicios sociales Una empresa Con prestigio Se realizan servicios De cepelio Cremaciones Traslado A todo el país Como así también Se presta el servicio A trabajadores rurales De UATRE Se recibe tarjeta Prevención familiar Servicios sociales Rufino Arias 870 Barrio San Ignacio Monterrico Supermercados Adverta Calidad Y muy buenos precios En todos sus productos Visite nuestras góndolas Y compare precios Fiambrería Carnicería Librería Perfumería Pasar Y mucho más Supermercados Adverta En sus dos direcciones Coronel Arenas Número 6 Y Avenida 9 de Julio Ciudad del Carmen Supermercados Adverta Siempre más Repuestera a la Biela Repuestos originales Y alternativos Tren delantero Y trasero Embraer Freno Electricidad Ópticas Chapón Cubre cárter Kit de distribución Mangueras de agua Rejillas de rayadores Trabajamos con la marca Volkswagen Y todo el accesorio Muy pronto Multimarca Comunicate al teléfono 388 4715 432 O al teléfono fijo 4937 118 En Facebook Somos Repuestera a la Biela Pelgrano 198 Casi esquina Dorrego A una cuadra de la plaza Repuestera a la Biela Ya está en el Carmen MC Seguros Suite Medical Group Sancor Seguros Instituto Seguros de Vida San Cristóbal La Seguridad Que Necesitas Automotor Seguro de Vida Cepelio Embarcaciones Boliches Eventos Sociales Accidentes Personales ART Pago Con Tarjeta Con Tarjeta De Crédito Y Débito En Avenida Presidente Perón 289 El Carmen Las ópticas Son los únicos lugares Habilitados Para la venta De anteojos Que protegen Tu vista Por eso Óptica del Carmen Te ofrece Atención profesional Personalizada Estudios computarizados Tecnología avanzada Y la última tendencia En anteojos recetados Anteojos de sol Y lentes San Martín 189 Óptica del Carmen Consultas 3 8 8 6 85 64 72 La vida Es fascinante Solo hay que mirarla A través de las gafas correctas A través de las gafas correctas